Hola amigos, hoy os traigo otro vídeo de otoño, en este caso de contrastes de grande pequeño. Este corte es el que os puse la semana pasada, como veis ahí aún está verdecillo, un poco verdecillo el Sangokaku, y ahora está así, totalmente amarillo ya con este color que es el natural de otoño del Sangokaku. Como veis es un amarillo súper fuerte, con mucho contraste con las otras plantas que aún están verdes, a dictarse una bugambilla verde total, y pues es un ejemplar espectacular, que ya me estoy arrepintiendo de haberlo puesto ahí en esa esquina, ya que luciría mucho más en otra zona del jardín. Aquí de cerca podéis ver los verdecillos que quedan del verano, y como se está poniendo súper amarillo, y con las ramas ya rojas del otoño y del invierno. Este es el grande, el Palmatum Sangokaku, y ahora os quiero enseñar uno pequeñito, aquí lo tenéis, este es un Acerpalmatum común, que metí en una maceta de bonsai hace un par de años, y para que no me creciera mucho, y ahí está, ahí lo veis con ese tono rojo tan bonito, tan saludable, y nada, pues era poneros el contraste de algo muy grande, algo muy pequeño, misma especie, distintas variedades. Gracias. 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 Gracias.